Tenemos el álbum de Onward unidos de nuestros amigos de Panini Juego Amigos Estoy muy emocionada porque siempre nos sorprenden con estampas increíbles Yo soy Luz y pues vamos a abrirlo Uy, que emoción Álbum de estampas, stickers y cartas Ok Oh, vean las especiales Wow Estas son como las estampas de juego de rol Qué padre y traen textura No sé si alcanzan a ver cómo brillan Esto está increíble, es un detallazo Porque es muy, muy ad hoc con esta increíble película de Disney Aquí tenemos, ok, vamos a ver Qué emoción Están las estampas Donde explican en la película a cada uno Yo sé que son spoilers, ya la pueden ver ustedes por streaming Es una película maravillosa Crea un libro de seis páginas Ah, oh, wow Aquí está el libro de antaño Cuando lo tengamos listo, haremos eso, Juan amigos Son 168 estampas Más 50 especiales Vamos a ver hasta dónde llegamos con lo de una caja Qué padres están Están muy, muy bonitas Recordemos, amigos, que la caja Como esta que tenemos aquí, que es increíble Trae 50 sobres Y el precio por cada sobre es de 15 pesos Vale la pena por estas estampas especiales Que aquí nos salieron dos Más las tarjetas Y una vez que ya tenemos todas las estampas Pues vamos a acomodarlas Vamos a sacarlas especiales Esto las vamos a acomodar aparte Ok, ahora sí Con todas las demás Vamos a acomodarlas Me gustó mucho esta parte Aquí está Libreta mágica La magia lista para usar en todas partes Sigue las instrucciones Y es un libro de seis páginas Basándote en las cruzadas de antaño Eso está padrísimo Instrucciones en la parte interior de la portada Está hermoso En serio Está muy, muy bonito Ok, aquí tenemos la X18 X18 Ahí está Así tiene lógica A ver Así Y lo vamos a cortar Para que ya quede el libro Está increíble A ver Vamos a comenzar a pegar ¡Uy! Empezamos con una bonita Y ya Con eso Acabamos con una caja de estampas Vamos a ver cuántas estampas nos faltaron de aquí del álbum El resto de tarjetas y coleccionables Que contiene este increíble álbum de Unidos Onward Disney Pixar Que está maravilloso Me encantó En serio Me pudo más que fascinar Vamos a darle una ojeada Y es la historia Sin muchos spoilers Así que la vamos a pasar muy rápido Para que ustedes lo puedan comprar Y leer con todo detenimiento Puedan ver la película Que está maravillosa Entonces vamos a contar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Y nueve Veinte Hasta aquí nos quedamos con veinte Y todavía nos faltan bastantes Así que habrá que comprar Más Sobrecitos Otra caja Para terminar de juntarlas Y que pues Lo tengamos completo Porque está en serio Muy muy bello Y esta es una parte Ahora vamos con las tarjetas Que yo en este caso La caja La hice más chiquita Para poder meter las tarjetas Miren ahí está Y no se maltraten Porque están muy muy padres Vamos aquí Nos falta la uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Falta la uno Y la diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veintitrés Cuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiacho Veintinueve Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y nueve Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Cincuenta He de decir que estoy muy feliz Porque solo falta la uno Y la diecinueve Está padrísimo Nos faltan dos De estas Cincuenta Tres indicadores Estas tarjetas coleccionables Que son más gruesas Y ya Por último Y de aquí nos falta La cinco La siete Y la veintidós Nos faltan tres De este Que es Cruzadas De antaño Está muy Muy padre Me gustaron mucho Los personajitos Entonces ya Con eso Tenemos Nuestro Álbum De unidos Que sí Tenemos Varias faltantes Así que Hay que seguir Comprando estampas Para poder pedir Las veinte últimas Directamente a Palini Y nos lleguen Y ya Seamos felices Con este álbum Completo Ya soy Luz Y nos vemos A la próxima Con más de Juegos Juguetes Y coleccionales Los quiero Muchos besos Bye bye Chau 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 Chau